Querida comunidad, este Día de la Comunidad 2021 lo celebramos más temprano que en otros años. Apenas unos cuantos meses después de la jornada del pasado octubre, que nos invitaba a recordar y experimentar, a pesar de las circunstancias impuestas por la pandemia, que aún a la distancia formamos parte de una comunidad de personas unidas por un fuerte lazo de identidad que nos hace sentir siempre Ibero. Hoy queremos dedicar este nuevo Día de la Comunidad a reavivar el espíritu de fraternidad, hermandad, cuidado y cariño mutuo que nos distingue y abrazarnos en la esperanza. Como lo hemos afirmado en la declaratoria de nuestra campaña universitaria 2020-2021, denominada Educar en Resiliencia Comunitaria, el camino hacia la memoria, la verdad y la justicia, estamos convencidos que para sobrellevar y superar juntos los retos de nuestro contexto actual y contemplar sus invitaciones a través del prisma de la esperanza, debemos disponernos a cultivar un profundo ambiente de cuidado y de afecto entre los miembros de nuestra comunidad y al mismo tiempo proyectarlo en acciones de cooperación, responsabilidad social y solución de conflictos como expresiones privilegiadas de nuestra decisión de hacernos cargo de la realidad social a la que pertenecemos. Con ello, también nos hacemos eco de la encíclica Fratelli Tutti en la que el Papa Francisco nos anima a experimentar una cultura del encuentro que manifiesta nuestra pasión por encontrarnos, buscar puntos de contacto y tender puentes para proyectar algo que incluya a todos y todas. Desde luego que desde el ejercicio vivo del diálogo como vía privilegiada para la construcción de la fraternidad. Por ello, hoy quiero animarlos para que aprovechemos este día para dialogar con todos aquellos que nos acompañan en esta época de inquietud e incertidumbre y permiten que la vivamos con un ánimo de esperanza. También para agradecer a aquellas personas que nos ayudan a mantenernos fuertes en nuestros lazos comunitarios y para regalarnos mutuamente nuestro tiempo, nuestra escucha y nuestra sonrisa. Les invito a darnos la oportunidad de hacer de este Día de la Comunidad una jornada para celebrar, convivir, compartir y cuidarnos como compañeras y amigos unidos en la misma misión, la construcción de un futuro con dignidad para todas y todos. Estudiar en la Ibero Puebla te hace tener una perspectiva de ayuda al prójimo. A diferencia de otras universidades, no busca solamente formar profesionales, sino que logra ir más allá para que seamos más humanas y humanos. Esto es lo que me hace tener esperanza en esta comunidad, el saber que la Ibero construye personas que buscan que la sociedad sea un lugar mejor, sin importar dónde se encuentre. Y ante cualquier injusticia, no dudan en alzar la voz. En lo personal, gracias a esta formación jesuita, he construido y consolidado valores que me han enseñado desde casa, como la solidaridad, la justicia, el respeto, la empatía, entre muchos otros, que sin duda alguna son mis pilares para lo que realizo día con día. A ustedes, mis compañeras y compañeros, solo me queda decirles que aprovechen al máximo cada una de las distintas áreas y oportunidades que nos ofrece la Ibero para desarrollar nuestro potencial. Pues si lo que buscan es ser mejores personas para los demás, están en el lugar idóneo para lograrlo. Nos encontramos viviendo tiempos que pueden resultar asfixiantes y abrumadores, por lo que para mí es reconfortante y esperanzador saber que puedo contar con el apoyo de mis compañeras, mis compañeros y mis docentes. Aunque se trata de un formato distinto, creo que como comunidad Ibero seguimos conectados y seguimos construyendo un ambiente de comunidad en el que podemos compartir nuestras experiencias. A pesar de que se trata de una comunicación a distancia y que quizá no es la que desearíamos, para mí resulta de gran ayuda el saber que puedo contar con el apoyo de la comunidad Ibero en todo momento. De igual forma, para mí resulta cierta forma de consuelo el saber que tanto mis compañeras y compañeros como mis profesores y profesoras se encuentran pasando por situaciones muy similares a las mías, por los que podemos compartir estas vivencias que pueden ser un poco difíciles y también yo puedo resultar un gran apoyo para ellos en estos momentos. Creo que todos hemos vivido esta pandemia de formas distintas, pero podemos encontrar experiencias comunes y acompañarnos en ellas, ¿no? Creo que al compartir estas situaciones y el dolor que resulta de ellas, podemos ayudarnos unos a otros, siempre continuando como comunidad, acompañándonos en estos momentos que nos marcan y sobre todo manteniendo la unión ante la adversidad. Pues yo me siento muy esperanzada al saberme vinculada, vinculada con mis amigos, vinculada con mi comunidad, vinculada con mis maestros. Me encanta ver que estoy en una comunidad en la que se facilitan espacios para expresarme, para conocer a los demás, para verlos reflejados también en mí, en ellos mismos. Me encanta saber que a donde quiera que yo vaya en esta universidad, puedo encontrar un espacio seguro, puedo encontrar personas con las que me puedo expresar, con las que me puedo compartir. Me gustaría mucho invitar, invitar a que seamos curiosos, a buscar espacios y si en estos espacios no nos encontramos, crearlos. Crearlos porque estos espacios, estas expresiones pueden ser parte nuestra y puede dar a conocer lo que tenemos esencialmente nosotros. Y por último te invitaría a que disfrutemos este día. Mi nombre es Majo Moreno y voy en el sexto semestre de la preparatoria de Vero Pueblo. Y en este video me gustaría abordar qué es lo que me da esperanza de ser parte de esta comunidad. El primer punto es toda esta idea que nos fomentan, que es de ayudar y de ser motores para poder lograr un cambio en la sociedad en la que vivimos. Cosa que para mí es muy importante y en eso se basa mi plan de estudios y en general mi plan de vida. Otro tema muy importante que nos ayuda a mantenernos con esta llama prendida o con este interés es la ayuda que se nos da y todas las herramientas que se nos brindan para elaborar ciertos proyectos que nosotros tenemos ganas de hacer. Lo que hace que al tener estas herramientas y sentir que sí estamos haciendo algo, pues queramos seguir haciendo cosas de este tipo. Y la última cosa que siento que a mí me da esperanza de esta comunidad es que siempre te van a hablar con la verdad y pues esto te ayuda a comentar en contexto de las cosas que están pasando y que en cierta forma te puede ayudar a ti a tener siempre los ojos abiertos y pues saber qué hacer y cómo hacerlo en los diferentes momentos que se te vayan presentando. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gilberto Vargas del área de monitor. Para mí lo que me da esa esperanza es el apoyo, la motivación y la confianza que nos brinda la Ibero Puebla a todos sus trabajadores. Gracias a esto yo pienso que podríamos llegar al final del camino y continuar con una vida como la veníamos llevando. Estoy muy agradecido con la Ibero por habernos absorbido en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Quiero invitar a mis compañeros que continúen apoyando, que no bajen la guardia, que cuiden a su familia, que es lo principal. Le mando un cordial saludo a toda la comunidad de Ibero y en este Día de la Comunidad espero se encuentren bien con toda su familia. Gracias. Si mi memoria no me falla, hoy celebramos el cumpleaños 39 del Día de la Comunidad y yo festejo que he participado casi en todas sus ediciones, primero como estudiante y después como colaboradora. El dato es esperanzador porque si revisamos la historia misma de la universidad, a pesar de todas las situaciones adversas por las que ha atravesado, este día se ha realizado prácticamente de forma ininterrumpida, confirmando que para la Ibero su comunidad es muy valiosa, le interesa acompañarla y enriquecerla. Por ello, se instituyó en la Ibero el Día de la Comunidad, una jornada planeada para el encuentro, la convivencia, el juego y la celebración de todos sus miembros, tanto estudiantes como colaboradores y familiares, con la intención de que se viva plenamente. Y esta jornada, por las condiciones que presenta, fortalece el espíritu y nos invita a seguir adelante. Porque considero que una comunidad que celebra, crea vínculos entre sus miembros. Una comunidad que juega, en palabras de Huizinga, es creativa, imaginativa y sabe reír y divertirse. Una comunidad que dedica una jornada para el encuentro, establece relaciones sólidas que dan sentido de vida. Celebremos lo que somos, un día para compartir, han sido eslogans de esta jornada. Hoy lo encabeza abrazarnos en la esperanza. ¡Qué mejor día para celebrar y seguir construyendo comunidad! ¡Felicidades a todas y a todos! Deseo que este día nos permita alimentar nuestro compromiso con la construcción colectiva de las respuestas que requiere este mundo. Pero también, para ensayar en la virtualidad, el abrazo que aún no nos podemos dar físicamente, pero cuya verdad y calidez sí podemos transmitirnos a pesar de la distancia. Finalmente, quiero enviar un abrazo con gratitud y cariño a todos los integrantes de este gran cuerpo apostólico. Estudiantes, profesoras, profesores, colaboradores de las áreas académicas, administrativas y de servicios, exalumnas y exalumnos, a nuestros queridos jesuitas, a los integrantes de nuestros patronatos, a las madres y padres de familia y a todas y todos quienes nos acompañan y apoyan en el cumplimiento de nuestra misión educativa. Les deseo a todas y a todos un gran día de la comunidad. Un abrazo fraterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!